105.5 Pensás de otra manera Escuchás de otra manera MDZ Radio Escuchás de otra manera Escuchás de otra manera Escuchás de otra manera Escuchás de otra manera Escucha de otra manera ¡Gracias! 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 ...de los hispanos en Estados Unidos él estuvo buscando de forma desesperada sinceramente alguien de origen hispano que ocupara su cargo digamos el gabinete y no lo logró conseguir solamente si hablamos de personas de funcionarios de alto rango dentro del equipo de transición de Donald Trump encontramos a Mauricio Claver Carone que es un cubano estadounidense que ha apoyado el embargo o el bloqueo hacia Cuba y pues no ha tenido vamos a decirlo una actitud conciliatoria entre Estados Unidos y Cuba o por lo menos está en contra de cualquier tipo de relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba pero más allá de esa persona no hay un hispano que ocupe un cargo importante dentro de la administración realmente la mayoría han sido hombres blancos como si esto fuese la administración de Ronald Reagan que también se caracterizó por tener personas hombres blancos o de raza blanca por decirlo así en su gabinete así que no sé si de pronto en los próximos cuatro años pues él llegue a ocupar a alguien de origen hispano en su gabinete pero obviamente está muy fresca la memoria de la forma en la que él ha tratado a los hispanos de la forma tan vil en la que él caracterizó a muchos de los latinos aquí en Estados Unidos y los afroamericanos ¿no? los afroamericanos también serían las dos comunidades afectadas por supuesto pero por lo menos está Ben Carson quien va a dirigir la cartera de vivienda en Estados Unidos aunque él no cuenta con la experiencia necesaria de manejar ese departamento lamentablemente y bueno ya ha invitado a Steve Harvey que aunque tampoco tenga experiencia política es un hombre dedicado es un hombre afroamericano que supuestamente según Donald Trump tiene conocimiento de la comunidad afroamericana así que lo que hemos visto es que Donald Trump pues ha tenido una actitud un poco ortodoxa a la hora de escoger a las personas con las que él va a trabajar en los próximos cuatro años así que van a ser años muy interesantes esa es la verdad ¿cómo va a ser? ¿pensas el tratamiento? bueno ya de hecho hemos visto los titulares de distintos medios en el mundo bastante fuertes ¿no? como el caso del mundo que puso el presidente más impopular en el día de digamos los medios también se encargaron de continuar con esta línea digamos bastante crítica al gobierno de Trump ¿cómo pensás que va a ser esa relación? pues va a ser una relación muy tensa la verdad yo creo que el hecho de que Donald Trump incluso esté pensando en mover o trasladar el cuerpo de prensa que siempre ha trabajado en la Casa Blanca y que lo mueva a unos pasos fuera de ese lugar pues da a entender de que la relación no solamente va a haber un distanciamiento físico entre Donald Trump y la prensa sino que también va a haber un distanciamiento en general el comunicado de prensa que precisamente sostuvo Donald Trump en su edificio en el Tom Trower en la Torre Trump aquí en Nueva York pues dio a entender de que esa iba a ser la relación el llamando a medios de comunicación como CNN como BuzzFeed llamando los medios falsos que divulgan información falsa y que lo haya hecho en una en una rueda de prensa donde lo están viendo millones de personas pues yo creo que ya él ha sentado un precedente de que no va a tener una relación sana con los medios de comunicación y yo creo que en eso se parecerá mucho a los presidentes que tienen esa línea férrea como Vladimir Putin como Nicolás Maduro como lo fue Hugo Chávez en su tiempo en Venezuela que son personas que no lograron entrar en en comunión con los medios de comunicación y bueno vamos a ver qué pasa de aquí en adelante si esa relación se sigue manteniendo así pero conociendo a Donald Trump como es esa persona irascible que traslada y que difunde su ira por Twitter va a seguir así va a seguir por Twitter va a seguir así yo honestamente espero que no me parece que él va a tener asuntos muchísimo más importantes de que ocuparse espero que él en vez de ocupar de ocupar su tiempo escribiendo cosas en Twitter se dedique a leer los breves de inteligencia que le van a llegar a diario porque yo creo que a partir de hoy él se va a dar cuenta que una cosa es ser ciudadano común un hombre de negocios y otra cosa es una persona que se va a dedicar como servidor público porque eso es lo que es un presidente un servidor público y cuando vea que las cosas no van a marchar de la forma en la que él quiere que marche ahí es donde se va a dar cuenta o se va a chocar con la realidad claro bueno se habla de las bravuconadas de Trump de que es boca sucia contanos un poco defininos quién es el personaje hoy va a ser uno de los más poderosos del mundo desde el momento que asuma pues en el momento el secretario de estado es una de las personas que ejerce un poder sobre otros países y en este caso vemos el caso de Rex Tillerson que fue el presidente de la compañía ExxonMobil que es una de las compañías de petróleos más grande si no la compañía más poderosa que existe en el mundo y que tuvo relaciones con Rusia con Vladimir Putin y que ha tenido intereses en otros países así que esa es una de las personas que va a tener un rol importante en la administración pero también personas como Steve Bannon y como Rins Prius todos muy grandes veíamos que el gabinete tiene por encima de los 60 65 hay de 70 años ¿no ministros? correcto y bueno y muchos de ellos son personas que tienen demasiado dinero el caso de Steven Munchin que va a ser el tesorero del banco central aquí en Estados Unidos el caso de Betsy DeVos que es quien es probablemente la persona que asuma el cargo del departamento de educación y bueno y otras personalidades como por ejemplo como refiriéndome a tu pregunta las personas que van a tener el oído de Donald Trump van a ser y cuando me refiero al oído es la atención de Donald Trump es Steve Bannon y el señor Rins Prius porque ambos van a fungir como consejeros de la Casa Blanca y yo creo que ese es el cargo más importante y tal vez el cargo más desagradecido porque tiene que manejar y mantener el control de lo que es el presidente Trump que eso va a ser una labor titánica mantener el aplomo y la cordura de Donald Trump va a ser para mí una función totalmente difícil pero alguien tiene que hacer ese trabajo y ese trabajo lo va a hacer el jefe de gabinete que en este caso es Rins Prius pero también está Steve Bannon una persona de la extrema derecha que ha tenido ideas un poco nacionalistas por decirlo de una forma y que también va a tener el oído de Donald Trump o va a tener la atención de Donald Trump así que vamos a ver esa disputa de poder en el círculo en el núcleo más cercano a Donald Trump así que esto va a ser una pugna de poderes una pugna de ideas de millonarios bueno si Robert hablaba de lo boca sucia que es Trump también ¿no? ¿cómo se espera que esté todo fuera de protocolo? ¿cómo será el estilo de su gestión? pues yo me imagino a Donald Trump al estilo de un Silvio Berlusconi es decir yo creo que se reúnen todas las características de una persona como el que fuese en ese entonces el primer ministro de Italia él no va a cambiar su forma de ser no creo bueno tal vez yo creo que cuando él se dé cuenta de lo que es realmente el cargo de presidente ahí es donde él se va a dar cuenta de cómo van a hacer las cosas y lo que va a pasar es que va a seguir siendo lo que es es una persona él es su naturaleza él siempre ha sido así es una persona como tú dices un boca sucia una persona combativa una persona vengativa este yo no veo que él cambie porque como dice bien dice el refrán no genio y figura hasta la sepultura es una persona que es su forma de ser y yo creo que seguramente va a ser así en los próximos cuatro años no creo que cambie mucho tal vez se aplaque un poco pero yo yo realmente me guardo mis sospechas no creo que cambie mucho Robert para ir cerrando ¿cómo se vive en Nueva York en estos momentos ya que vos estás allí el ciudadano el americano digamos naturalizado de allí ¿cómo vive todo esto en este día tan especial? vemos movilizaciones en distintas partes del mundo recién veíamos lo que había sucedido anoche en Seattle decíamos mañana las mujeres pero en estos momentos allí en Nueva York ¿cuál es la sensación? ¿cómo está la calle? ¿qué hora es allá? ¿dos horas menos que nosotros? sí son las siete son las siete y cuarenta y siete de la mañana realmente pues la vida aquí en Nueva York transcurre normal yo creo que esa es una de las características de una ciudad de Nueva York es decir recordemos lo que pasó el 9-11 y aún así después de una tragedia tal como la del 11 de septiembre es como que le pasa por el costado digamos correcto correcto Nueva York es una ciudad que nunca para de moverse es decir aquí son muy raras las ocasiones en las que una ciudad como Nueva York se paralice pero en el pero en el en el contexto de Donald Trump pues obviamente han habido protestas frente al edificio de donde él habita que es el famoso la torre Trump que está ubicada en la quinta avenida y han habido protestas incluso se llevaron protestas el día de ayer se han llevado protestas esporádicamente pero las las han las han habido frente al edificio y obviamente pues esto ha generado un disgusto en los en los en los neoyorquinos no solamente por la presencia de Donald Trump como tal sino por lo que el dispositivo de seguridad que esto implica una vez él ganó la presidencia porque esto le genera mucho dinero a la ciudad es decir en cuanto a logística y todo esto pues esto son dineros que provienen de los contribuyentes de los de las personas que pagan impuestos y ha generado cierto caos en esa área en particular en la quinta avenida donde los carros ni siquiera se pueden movilizar porque el servicio secreto y todo este dispositivo de seguridad pues ha bloqueado esta esta este sector en en dicha área y existen las protestas y van a continuar las protestas mañana se espera por lo menos que aquí hayan protestas pero obviamente la protesta más grande va a ser en Washington cuando veamos que son doscientas mil mujeres las que van a protestar en las inmediaciones del Capitolio realmente el ambiente no es de fiesta hay que decirlo probablemente obviamente haya gente que está feliz de que él haya ganado y lo están celebrando pero en el país hay un descontento generalizado y esto se ve precisamente reflejado en los niveles de popularidad de Donald Trump que entra como el presidente con menos popularidad de lo cual del cual se tenga memoria bien bueno gracias por este amplio reporte Robert y seguiremos la noticia de hoy que es esta asunción del presidente de Estados Unidos les agradezco a ustedes la invitación y un saludo nuevamente gracias hasta luego Robert Valencia es periodista analista político escribe para The Global Voice Online y conversó con nosotros sobre la repercusión del cambio de mando de Barack Obama a Donald Trump a las 13.30 de la Argentina asume este controvertido presidente Enero Enero a full en MDZ Tal vez parece que me pierdo en el camino pero me guía la intuición nada me importa más que hacer el recorrido más que saber a dónde voy no trates de persuadirme voy a seguir en el camino